sean bienvenidos a un gameplay de tony hawk bros skater one plus two un videojuego desarrollado por vicarious visions basado en el clásico de neversoft que tal vez jugaron en play 1 o en dreamcast o en xbox original o en un chingo de versiones que salió yo soy ayer y me acompaña por supuesto quién lo reseñó adro por fin vamos a jugar vamos a andar descartos progresivos muy contento de regresar cuántas veces dices virza usa la semana de los últimos días lo he dicho como 32 al día más o menos dependiendo del día oye también está aquí un veterano veterana sanrucas el gran manolito oye qué gusto volver a coincidir en un gameplay con ustedes y que sea pues con tony h out no uno de los juegos que manos no diría nos robó juventud más bien no sé qué sería nos dio juventud sí mucho más bien y le hicimos mucho al caballo si ustedes este son contemporáneos a nosotros pues lo que hacíamos manolo y yo era jorge jorge hasta 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 apartarnos a tardes enteras de puro pinche jorge que jorge era básicamente buscar quien la cagara le daban una letra hasta llegar a hacer el caballo bayo el tronco y básicamente es el el mote del de alguien tronco para el skate que pues también le puedes alterar como el jorge si le puedes poner como tu propio insulto sí y le puedes poner pendejo le puedes poner pendejo oye qué chingón que vengan los los escatos pero ya viejos y aquí a que nos pusieran así con papada nosotros ya embarnecido y regresan muchos clásicos caballero ya sin cuello mis favoritos pero de este este caballero llega a tener un par de tenis de caballero bonitos y el cirquero ese rodney mule no mames sí rodney una maravilla de unos mil favoritos un flaco flaco ágil en todo el sentido en todo el sentido se ve que nunca le batalló ahí para ser galán y busca que me fascina que patine con mochila ese yo le mando saludos a todos los mochilistas del mundo porque de esa banda que nunca se quita mochila y luego también que gran detalle de la gente de vicarios visions de poner pues la campana del camión de la basura en el fondo el gran detalle el justo el méxico city oye fíjate que sólo le pegado en digo para cuando estamos grabando esta reseña creo que ya salió la resta digo para cuando estamos grabando el gameplay creo que ya salió la reseña de de tony hawk este es realmente mi save file el save file de adro creo que tú lo estás jugando en pc a mí me tocó jugarlo en pc exactamente entonces ahorita vamos a vamos a recorrer tantito tony hawk el primero como ya vieron está dividido muchachos el contenido del 1 y el 2 puedes acceder en el momento que quieras ayer siempre ha sido más este pro skater 2 pero ahora vamos a avanzarle nomás tantito aquí al almacén y ahorita rolamos yo voy a empezar aquí con musca y ahorita van a mostrar sus habilidades tiene una razón de ser fíjate que y digo muchos de nuestros contemporáneos seguramente reconocerán lo que sucedió precisamente con tony hawk pro skater y es que el tema con el juego es que cuando estuvo precisamente ya en un release de de tianguero que es como lo jugaba la gente en play 1 piense que el juego que trae que trajeron todos los tiangueros era un prototipo cabrón y el prototipo no venía completo traía algunas rolas traía como superman de golfing en todo este pedo pero era un tony hawk pro skater que llegaba un punto en el cual ya no podías como seguir jugando güey y lo cabrón de eso es que pues en esos tiempos güey quien hacía esos dumps piratas de cosas realmente no daba seguimiento a esto güey o sea si ya si ya tenían un máster de tony hawk no es como que dijeran ah voy a ir por otro máster que ya esté completo güey esos güey ya habían vendido todas las piezas a toda la gente con play unos chipeados entonces pues ese es un pedo que del cual mucha gente la percepción que tiene tony hawk pro skater 1 probablemente sea de un juego incompleto güey y en méxico ese o por lo menos en guadalajara donde estábamos manolo y yo el máster que había era un juego puto incompleto y aquí llegó el mismo yo me acuerdo que me enteré de esto ya en la o sea a mí me toca a tony hawk muy chiquillo por así decirlo y me enteré como 10 años después que nunca terminó o sea yo recordaba lo mismo así es que nunca descubrí esto y pues hay un chingo de que exactamente era llegaba como hasta si no me recuerdo hasta centro del tony hawk del primero que es como el quinto nivel si sentías que en algún punto se corrigió ese asunto o sea en algún punto ya lo encontrabas hay piraña pero completo pues yo de repente como mi caso había como estos ubicas eso como la banda en el cine pasaba mucho que había esta gente que se crea cinéfila pero al mismo tiempo vendía juegos digo pelis piratas pero yo sé mucho de cine pero puro pirata y lo que pasaba con los videojuegos es que de repente pues había tianguero apasionado que te decía no yo tengo el máster el bueno yo tengo el máster ya este del juego bueno pero pues tenías que tener contacto con alguien así si tú ibas a x tianguis llámese san juan de dios o lo que sea pues te topabas con que a la gente no podía valerles más pito si venía completo no el juego lo veas ahí chipeando playstation 1 sin camisa tú crees que les interesaba darte tony hawk completo inclusive yo aseguraría que el 90 por ciento de los mexicanos al adquirir tony hawk pro skater one plus two es la primera vez que están pagando el juego si yo soy uno de esos que yo lamentablemente en su momento o sea los tengo ya pero muchos años después por fan yo fui de estos que me tocó esta experiencia yo también vamos por cero pirata y súper súper chipeado y esta época donde como dices entre que era incompleto y entre que desconocías cómo funcionaba el juego o sea porque incluso yo me acuerdo que aquí en la ciudad de méxico o en mi caso me tocó ir al tianguis y ver prácticamente uno y dos juntos o sea casi casi fueron disponibles así al mismo tiempo en el mismo celofán casi casi en ese tiempo era fíjate que mi vida giraba alrededor de no sé si tú acuerdas de la de la psm que era la playstation magazine o que no era oficial vendían en sunburns era la mejor reputa revista después ese mismo staff terminó haciendo nintendo power de tan chingones que eran crisis late y demás y lo más perro de esos güeyes es que le dieron fuego del mes a tony hawk y era muy raro para mí porque inclusive tony hawk pro skater 1 y 2 llegaron como un mes antes de la sal del lanzamiento oficial del juego a ahí a en su versión pirata pues entonces lo que pasó con ese pedo fue que una vez que ya que salió tony hawk pro skater 2 no creerás güey que el juego ya de plano no jalaba o sea la primera el primer máster que trajeron de tony hawk pro skater no jalaba güey era un disco que simplemente no jalaba y afortunadamente tony hawk pro skater 2 ya no sufrió de eso güey o sea el release que salió tianguis de tony hawk el dump de tony hawk pro skater 2 ya jalaba perfecto entonces probablemente para mucha gente el primer tony hawk que jugaron completo fue el 2 güey no 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 el 1 yo lo jugué completo hasta que tuve la versión de de dreamcast y la neta es que pues juegas aso no güey la neta sobre todo en el 2 yo creo que probablemente si sea el que más recordamos no incluyo o sea a pesar de ser fanático directo de ambos el 2 siento que mejoraba mucho en el tema ahorita estamos visitando la escuela que es el segundo stage del primer tony hawk y inclusive y respetaron como toda la geometría media abstractona súper súper y aparte gran detalle aquí ahorita seguro manuelito dando la vuelta y en su patineta se va a dar cuenta que incluso agarraron pues muy de la época que no hay clases en esta escuela por la pandemia de que por eso no hay estudiantes ahorita gran recuerdo gran gran nostalgia como dice ayer sobre todo porque por más que sí se siente nuevo y se ve como nunca respetaron mucho el tema de los espacios geometrías y hasta cierto punto las físicas obviamente vienen con cambios interesantes como lo comentaba en la reseña que pues involucraron cosas como el river que nosotros no lo vimos hasta hasta el 3 que es el es la capacidad de seguir cambiando después de estar como en un medio tubo es como hacer un tal cual un 180 que te permite pues no no detener el no perder la cadena exactamente igual que lo que son los estos los ex planes con los guado y los manuals que también te permiten hacer estos combos pues ya súper continuos impresionantes ahorita aquí manuelito está con música ahorita nos probamos uno más cuál era tu favorito el mío por rodney yo era yo era muy rodney pero fíjate que algo que pasó sobre todo la primera vez que yo estaba jugando era justo lo que le está pasando a manuelo que cuando pasas del de play 1 a este esta nueva versión de vicarios visions lo que pasa es que las físicas de cierta manera cambiaron de tal manera que se siente un poquito más pesado los 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 escatos y fíjate que el pues eso también es algo que afecta probablemente a los veteranos pero no toma más de 10 minutos en que uno se empieza como a ajustar un poco y que inclusive empiezas como otra vez a tener como esta memoria muscular que te recuerda que como pasabas de riel y luego a manual y luego ya empezaba o sea era riel y flip manual y te seguías truqueando no este por tanto mientras tuvieras como este balance web si eso está súper chido que mantuvieron el sistema de juego que son estas sesiones rápidas de dos minutillos con los retos clásicos por nivel que exceso y detalle es la forma en la que progresas dentro eso eso es que se van a sentir familiares desde el primer instante y es mucho prueba y error y un chingo de práctica al final y horas y horas de darle y yo es que es el de a mí se antoja nomás tirarme todo el sábado a jugar si uno uno de mis compas más este más entusiastas de tony hock por skater el gag que le mandamos un saludo fíjate que estaba triste porque el cabrón sólo tiene switch y le dije pues espérate un año no sé yo yo creería que al igual que pasó con el spyro y con crash un poquito más nada más un ratito más igual y hasta menos pero de que va a estar yo creo que sí va a estar si yo también creo si no es antes 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 lo que sean con whisky sacaban otras versiones como exclusivas de consolas menos poderosa pero ahora con switch como que el mame es primero vender play 4 xbox y ya luego la vas y luego ya saben que la gente va a doble de pierna más porque ahí es que yo lo quiero en portátil y yo lo quiero súper importante ahorita aquí manolito está jugando en un ambiente muy silencioso porque el copyright hace de las suyas pero sin duda yo creo que lo de la banda sonora es otra de las cosas más perras que tiene este juego imagínate vuelo a japón con tony hock en switch no 14 horas de world right ahora sí ya muero en ese aspecto tiene mucho fanservice hay muchas de las rolas principales pero a mí de los detalles que también más me gustaron es que añadieron muchas más recientes que no estaban en los juegos originales si os atrae a reis trae a goldfinger trae a milen con la idea de kennedy trae a la tarix que trae todas las clases y las clásicas bad religion si guerrilla radio de reyes es una maravilla es pura nostalgia yo en lo principal yo siento que esta es la forma correcta al igual que como ya dijo ayer con spyro como crash pues funciona una remasterización porque al final simplemente se siente muy como antes esto se siente como lo que jugábamos antes y completando un poquito lo que lo que dijo ayer algo de lo más perro para mí es que si incluso ustedes se ponen muy necios que neta no quieren probar con esos controles pueden configurarlo y ponerlos de tony hock 1 los de tony hock 2 o estas nuevas versiones de que puedas saltar del 1 al 2 sin mayor problema está buenísimo en ahí en el que sale en la portada y si bien tony hock es digamos el icono del skater poca y mejores que él no ha habido mejor ha habido mejores él lo que hace creo yo es el impacto de profesionalizar como el deporte o sea como tal se tomó él él dio un salto grandísimo en que dejara de ser simplemente callejero sino que se tomará ya en serio como industria como competencia quien lo mete ahí es bien con next game con next games ya pasaba principalmente había otro canal de tener que haber una figura no creo que le tocó a tony serla y él es el que impulsó muchísimo él impulsó muchísimo la profesionalización sobre todo porque pues se le toca una etapa en donde pues casi casi lo descubren y pega y él lo que quería era impulsar estos talentos de morritos que venían atrás de él y lo profesionalizan de esta manera con los x game las televisoras le empiezan a entrar porque era patinar tener unos vans en su momento será lo más era lo cool claro hasta el día de hoy lo es pero pues imagínate a finales de los ochentas cuando revienta esto y los noventas que yo creo que todos recordamos esos vídeos de bling 182 llenísimos de skate fíjate que el a tony hawk y sobre todo a tony hawk pro skater de never soft se le da el precisamente el crédito de o sea yo sé que el skate y sobre todo les recomiendo que vean una peli que se llama lords of dogtown increíble que te cuenta la historia de todas estas pelis es que precisamente al creo que digo aparte de la peli lo chido de tony hawk pro skater es que llevó al skateboard a las masas güey o sea de una manera como nada lo había hecho hasta el momento o sea realmente se le da el crédito al juego por llevar la cultura del skate más allá de de este movimiento podríamos decir hasta cierto punto pues como desconocido contra cultural no que lo que pretendía era como a partir de la diversión que generaba el andar en una tabla con ruedas peligrosísima super no muy peligrosa pues retaba a la autoridad retaba las áreas donde se supone no podían hacerlo hasta la fecha no sea tú lo ves en en japón no ahí hay un canal que me pasó recientemente adro también de un skate que se fue a vivir a japón en el que también es algo así no se da la impresión de que no puedes hacer no puedes patinar en cualquier lugar y eso es lo más encantador no desde lo que el escritor ha dejado sí sobre todo y sobre todo en esta en este salto en el que en el que te comento como dijo hay otra película super que es de la época la de kids kids de 1995 la reacción y no deja esa esa probablemente también fue el primer acercamiento masiva como dice donde era exactamente donde yo me acuerdo que yo la conoció obviamente después pero me acuerdo de este es como tabú alrededor de que pusieras escato serás lo peor también el director larry clark tiene un par de películas que también tienen importancia del skateboarding que es ken park y tiene una que se llama una que se llama whatsapp rockers que es como una banda pues como de centroamericanos de los dreamers no de los de los centroamericanos que ya nacen en eeuu puros puros chavos como de 12 15 años y andan pues ahí dándole en zonas fresas patinando en zona fresa si vean esos son los acercamientos y ya al final pues todo si bien ya había marcas muy importantes dentro de la escena y revistas de divulgación tipo trasher obviamente es otra era importante dentro de la esta cultura del skate pues realmente cuando llega a tony hox pues llega a las masas y es cuando revienta cuando pues a miles bueno no miles pero tú sí muchas personas de distintas generaciones pues se ven influenciadas hasta el día de hoy como nosotros que pues ahorita la noticia de que sacaron este juego pues ha sido la vestimenta la neta es que también yo 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 en lo personal me inclino mucho por vestimenta de este tipo por más que la neta nunca nunca le di con seriedad más que para dar vueltas en una cancha de básquet era lo más lo más que me subía una tabla por la neta es que también la moda que surge a partir de estos está buenísima de elementos y sobre todo y ha evolucionado la de tom de blink que era áticos láticos la del tom de lang si está esta época en la que usted digo se complementa entre la música con con blink todo este este movimiento como punk de los noventas con un poquito de progresivo pues es street culture al final o sea y al final evoluciona al punto en el que al día de hoy e incluso lo hemos platicado por por secciones en chidori al día de hoy por ejemplo el skate ya es considerado también streetwear de hype o sea también hay marcas en tokyo 2020 vamos a ver por primera vez olímpico ya era skateboard olímpico ya oficial ya había habido como exhibición sí que incluso ahorita digo ahorita en la siguiente ronda yo creo que agarrar a naya houston que es uno de los representantes de estados unidos o sea ya iba a haber evento olímpico incluso tú te compraste un pin yo tenía exactamente los pines de skateboard me traje un pin y un llavero porque se esperaba mucho sobre todo porque ya había que digo había personajes como naya houston como paul rodríguez que iban a representar parte de pues de este lado por así decirlo del charco pero no se nos hizo manuelito lo bueno que al final por lo menos si tenemos ton h para ir de placer fíjate yo creo que por eso era probablemente digo porque pues estos desarrollos seguramente tienen un chingo o sea estos desarrollos por ejemplo me imagino que esta remasterización tomó por lo menos dos años y me estoy yendo muy el tema aquí con con toni ho que está muy perro es la manera en que cada quien de cierta manera lo hizo suyo no por ejemplo están los pósters en el fondo del hangar de cada uno de los juegos tal vez hay morros que les tocó underground tal vez hay mucha gente que dice no mames yo el primero que jugué fue el 3 yo el primero que jugué fue el 4 este proving grounds wey o inclusive el proyecto el mejor es right way y él a nosotros pues a mí me tocó verla toda de lleno y al punto de que inclusive hasta jugar american wasteland ya que estaba todo el elenco de ya casa y baja con ellos y lo más perro es que siento que siento que por ahí este creo que por ejemplo hubo doble dibs muy perros de que yo inclusive jugué en en game boy advance cabrón vicarius visions fueron los encargados precisamente de llevar tony hock pro skater esas versiones estaban bien extrañas bien vergas isométricas wey está exactamente isométricas sean experimentos bastante interesantes la gran manzana que después ellos iban a hacer la versión más chingona de tony hock wey que bueno sabes que tienen pasado con la y aparte a mí lo que más me gusta más allá del valor agregado nostálgico lo que más perro se me hace es que hacía falta un arcade porque también después cuando aparece skate de electronic arts increíble también que se juega increíblemente bien y es un acercamiento como entre simulador arcade pues últimamente teníamos ya una tendencia como la de skater excel podría hacerlo muy 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 clavado en los controles y están bien son grandes intentos pero la neta es que también así como es el deporte hacía falta simplemente salir un rato y bajar unos trucos así en la tabla a mitad de un parque hay banda que se ha de alienar precisamente con este juego en 2020 precisamente por la manera en que está construido y la manera en que está diseñado wey porque era un momento en el cual los videojuegos en su representación de la realidad se permitían realmente no respetar tanto como la arquitectura de ciertos lugares sino simplemente dar como por decir algo el gatazo después los videojuegos ya se convirtieron en algo que valoraba muchísimo la representación fidedigna de la realidad o de nueva york en este caso elemento y acá no o sea este es un pinche juego arcade cabrón es un juego arcade que respeta los diseños en mayormente de lo que en su momento hizo este never soft sabes y pues para toda la banda veterana pues ya que sabroso es volver a estar haciendo estos pinches boneless para hacer el saltote el cual raidear en las paredes el pasar de pinche riel a manual o sea neta es un juego que a nivel personal creo que no podría decir que es el mejor juego de skate yo diría que inclusive skate 2 y skate de ea para mí son juegos muy superiores pero que al final del día fueron resultado después del fenómeno que fue tónico pero en su momento inclusive güey yo me acuerdo que tónico ni siquiera fue el primero o sea estaba street skater estaba este como top skater que se quiere esta pinche máquina que estaba en las arcades que diaro veías a estos pinches changotes nomás pegándole fuertísimo a la tabla en ahí en el diversiones muy buen el recorcho listo bueno skater day juegazo skater day 720 güey hay un chingo de juegos este que que bueno mismo tiancy surf town and country sí o sea la neta es que el skate y los videojuegos estuvieron juntos casi casi desde el principio pero en el play 1 fue donde tuvieron como este verdadero boom de de volver a revientan sí donde totalmente revientan trácer tenía su juego el trácer es malísimo ese trácer también esa esa parte les que hay que que permite artes góticos no como este que está que estamos viendo o sea como dentro del skate se han podido coincidir varios estilos de gráfica como muy grafitero muy metalero y de repente más grafitero más cholo más cholo más este o más maíz más dibujos así mal lechones más de 20 y apareció grande incluso te digo cuando entra en esta época en la que por alguna razón se dieron cuenta de que el street web podía englobar incluso al skate y empieza a estar a dejar uno pensaría que la neta sólo en estados unidos pueda surgir esto no porque pues allá realmente todo siempre termina siendo un logo o rápidamente cualquier idea termina siendo un logo y una playera y pues creo que también el skateboarding heredó esa parte no de simplemente estos playeras y vete a patinar a mí me gustaba mucho del skateboard que heredaba como este relax del surf que por ejemplo veías como artes muy nazar no o sea steve nazar en el en el trip que traían porque siento que de cierta manera aunque el skate era como muy real y muy muy algo de una tribu también al mismo tiempo era como muy relajado podía ser también como muy marihuana o podía ser como muy reggae reggae pero al mismo tiempo podía tener cosas como race against the machine o sea claro que creo que creo que el algo muy chido del skate era que no necesitaba ser a alguien en específico como ídolo o sea podía ser flaco gordo alto chaparro o sea era 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 un lugar donde donde lo único que tuvieran las tablas hasta el día de hoy y también destacar que es uno de las de las disciplinas por así mencionarlo que también le dio lugar desde el principio a las mujeres del principio ya había talentos compitiendo chavas increíblemente talentosas de los noventas donde se hablaba como de como que no podían hacer lo mismo sabes y siempre siempre se abrieron las puertas a cualquier tipo como dice ayer tiene estereotipos prácticamente era pues era inclusivo era es patinar bajar unos trucos y pasarte la chido porque al final eso es el skate el skate es estar con tus compas y desde tony hock pro skater uno hay morras siempre siempre siglos incluso de antes eso es bien chido la neta es que les que hay cuela algo que me gustó mucho de la serie de tony hock pro skater es que ya después se convirtió en algo que se estaba recargando más como al éxito de jackass y digo también por todo el elenco de jackass tiene un pasado que los lleva como a esta cultura del skate precisamente porque casi casi todos eran stone doubles o sea todos los que aparecen los que hacían jackass entonces la gente que hacía stone doubles al skateboard ser un deporte medio de riesgo wey pues obviamente va de la mano con los stone doubles y al mismo tiempo con hacerle a la mamada pero lo chido del skate es que no se avergonzaba tanto de hacerle a la mamada como otros deportes y también englobaba yo creo que en el momento que nos tocó que estábamos hablando que fue finales de los 90 inicios de los 2000 también como que te permitía adentrarte otros géneros musicales no en ese entonces pues el happy punk no lo que conocemos como tus lingua en iris o wizard no que wiser pues en varios de sus vídeos hemos podido ver como involucra el tema de el skate del skate incluso en un vídeo en el que es con el staff de jackass y mientras en un alberg que están dándole al skate este güey man que güey man era súper profesional también viene del lado de que pues revienta jackass revienta al personaje de van marguera van marguera como tal está dentro de los juegos era todo un conjunto como dice el que tenían la fórmula perfecta para pegar no hay que provocar una revolución tal vez la gente no recuerda digo o sea pues puedes puedes considerar que los tony hawks por ejemplo del 1 al 4 todavía tenían como este feeling precisamente que estaba como tratando de de no imponer pero estaba tratando de como aterrizar tony hawk por skater 1 2 3 y 4 ya después y supongo que tiene que ver mucho con la generación pues se pusieron a hacer cosas más locas se pusieron a hacer cosas más de hacerle a la mamada precisamente por el éxito que tuvo jackass en su momento y generalmente una revolución que formó güey o sea porque incluso deriva ya más adelante en cosas como nitro circus con travis pastrana que ya involucraban stones como dice asher pues de que fueron fueron parte del resultado del fenómeno no te equivoques con cristo de estar evolucionando este mame de cosas peligrosas de cosas de riesgo mientras al mismo tiempo no dejabas de ser cool y siempre bajo el mismo statement de cotorrea con tus cuates pásate la chungón patinando yo en la secundaria me destrozaba los tobillos por jugar básquet con bans no de ahí llegaba y mi papá pues ahí a enderezarme el ligamento si no jugar con bans no me lo tenían estrictamente prohibido y aunque en mi cuarto tenía dos tablas pues tenía que sacarlas escondidas güey porque pues mi jefa si me la armaba mucho de pedo en su mejor momento llegué a sacar oli aterrizado pero o sea subir una banqueta y para mí es un pinche logro güey fíjate justo lo que les mencionaba la gráfica o sea ve ahí coincide un calavero con un postresista ¿no? sí y con un y con un medio náutico o sea como que en el skate coinciden esas sinergias de muchas cosas sí que gran dato yo espero aquí manuelito ya sea en bro de dos más adelante exploremos un un librazo del arte de estos decks Disposable Skateball Bible se llama probablemente uno de los más emblemáticos que recopila tablas de incluso de surf que fueron los primeros acercamientos porque marcas incluso como bans pues nacen de allá nacen más que nada del surf y evolucionan y se volvieron más emblemáticas acá pero ese pedazo de arte que al día de hoy es muy representativo hasta el punto en el que se coleccionan decks marca Supreme, Babe y más allá de las tradicionales de Beer House como la marca de Tony Hava con las Element pues es una gran recopilación de eras, de generaciones diría yo, de movimientos porque también hubo mucha banda que las agarró para expresar pues su forma de pensar lo que debemos mencionar así que vale mucho la pena recopilarlas mi tabla era una Santa Cruz, fíjate ah, tenía Santa Cruz sí, mi tabla era Santa Cruz qué fresa yo la primera tuve una esa marca la funda Marisol Santa Cruz, ¿no? así, Santa Marina, Santa Marina ahora, la neta les mentiría si les dijera que pues Marsella lo es todo y lo hemos dicho siempre, yo creo que es de los más completos yo creo que este stage es probablemente uno de los más sabrosos de convear precisamente por hacer mamadas como esto y ve, así es como te pierdes todo pero, pues nada más queríamos darles como una introducción a Tony Hawk Pro Skater One Plus Two pueden checar ahí la reseña de Adro la neta es que fue un momento cultural importante no solo para los videojuegos sino para el skate en general creo que va de la mano el tema de que el skate se haya hecho tan popular gracias no solo a que es una actividad chingoncísima sino que también pues cosas como Tony Hawk le dieron cierta cara y lo masificaron y lo llevaron a las calles y lo llevaron a no necesariamente gente que era tan ruda eso sobre todo, la masificación para bien o sea, porque si bien hay movimientos de mame como Trasher que te dice que no puedes usar sus playeras si no patinas por el otro lado está Tony Hawk diciéndote casi casi pues si tú quieres patinar ahorita a los 30 está la masterclass adelante, entrale exactamente o sea, eso es lo chido que que eso es lo lo que más probablemente le podemos reconocer al movimiento en general de Tony y por algo hasta el día de hoy sigue siendo representativo más allá de de hacer una lojera como completar un 900 o completar el torbellino este antes que nadie o sea, cosas que pues más allá también y estas variantes como el longboard y la penny esas que no no prendieron igual no prenden tan igual por el hecho de que pues no son tan competitivas no son tan truqueables ajá la pennyboard son las chiquititas las chiquititas que pues son más de transporte y las longboard pues son más de surfista sobre todo las longboard son un fenómeno que pega y revienta allá en Los Ángeles un rato pero por lo mismo con los longboards con los longboards, sí que el longboard el longboard es un término que Manolo aterrizó porque había una constante ¿no? en que precisamente había como este gordo rebelde que se sentía y digo nosotros lo decimos desde un punto de vista introspectivo ¿no? nosotros fuimos ese ese gordo sí, posiblemente hubiéramos ido en nuestra juventud ese longboard pero básicamente es porque empecé a notar que el anda que solía andar en longboard pues era llenita ¿no? entonces dije ah pues mira los longboards oye pues muchas gracias Manolito por compartir con nosotros esta viñeta al mundo del skate gracias Adro chequen ahí la reseña juegazo patinen muchachos muchachas y no binarios sí, si le quieren entrar siempre es buen momento para entrarle yo ya le platicaba antes ahí un accidente un amigo me alejó de quererlo hacerlo truqueable pero hasta el día de hoy soy muy fan de coleccionar tablas Eric Costum trae gorra débil como las que me gustan y vean vean el canal de Eric Costum de The Bedricks hasta el día de hoy sube material bastante perro sí, Eric Costum era chingón gracias Adro gracias a ustedes muchachos vayan a la reseña y pues jueguen Tony Hawk la neta fanservice puro oye no sale Spiderman no, aquí no está ni Shrek ni Spiderman ni pedo pero pues a quienes recuerden los juegazos que hizo Neversoft también de Spiderman les mandamos un saludo banda éntrenle a Tony Hawk Pro Skater One Plus 2 disponible pues básicamente en todo está en PC está bueno en Switch no está no en Switch yo creo que en rata poquito sí pero pasenla suave sean sean este forever mochila como Chad Mosca forever forever supra y mochila cuídense mucho yo soy Asher y por supuesto pon al lado do a kickflip no en Niño no en Juárez no en Juárez que las